Bienvenidos a mi comunidad en los valles bolivianos. Aquí todo cambió gracias al trabajo de autoridades, técnicos y comunidad. Yo ahora soy una voz activa. Todo empezó con la construcción de los baños ecológicos secos, el cual es un sistema de disposición de excretas que separa la orina y las heces por medio de una taza e inodoro. No usa agua para su funcionamiento, pero se utiliza material secante. Así se construye un BES. ¡Acompáñame! Se ubica cerca de nuestra vivienda junto a la lavandería, entre 3 y 5 metros de distancia, para un menor tiempo de exposición al frío y a la lluvia. Nosotros fuimos parte activa de la construcción. Aportamos con las paredes, techo y puerta con materiales locales. Posee un sistema de recolección individual para el orín y otro para las excretas humanas. El orín se deposita en un tanque independiente, mientras que las excretas tienen dos turriles o cestos para el proceso del secado y así evitar los malos olores y destruir a los patógenos. Se incluyó una atrapamoscas para impedir la propagación de enfermedades. En un principio, la taza del baño estaba situada en el centro del espacio, pero para nosotras, por nuestra vestimenta, eso implicaba una molestia, como la altura del urinario para los niños. Por esa razón, taza se la movió a una esquina y se redujo la altura del urinario. Pedimos instalar un lugar donde depositar los desechos menstruales y así tener una buena higiene. Para facilidad de nuestros ancianos, se eliminaron las escaleras y se diseñó una rampa de acceso. La utilización de buenos materiales, como una taza de porcelana y una buena iluminación, hacen de esta construcción un lugar digno para cada una de las familias de nuestra comunidad. Estos baños promueven un enfoque ecológico. De la orina se obtienen pesticidas y fertilizantes, mientras que con las excretas humanas se produce abono para reforestación, evitando de esta manera la propagación de enfermedades a la comunidad y a los animales. Contar con el apoyo de los técnicos, autoridades y la comunidad, junto con la inclusión de mujeres como yo, hacen que hoy gocemos de una comunidad más sana. Un proyecto financiado por la Cooperación Española y el Banco Interamericano de Desarrollo, en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua para las Municipalidades de Bolivia.